Hace poco prometí en algunos comentarios de varios videos que iba a sacar literalmente a las series que me estuviera viendo en esta temporada de anime Y así es lo que vamos a hacer ahorita mis hermanos, mis hermanas, mis trapitos, mis trapitas también por si acaso, no vaya a ser que la gente se queje En fin, la cosa es que ahora les voy a hablar de básicamente las series que me ando viendo en esta temporada de anime Y las cuales me están encantando bastante Hay algunas que otras que bueno, las estoy viendo y como que, ah, pero todas son las que más o menos les voy echando un ojo Y son las que literalmente creo que voy a seguir hasta el final Y las que obviamente van a estar recibiendo una review mucho más adelante Mucho más completa y detallada para poder hablar de ellas conscientemente y con las bases bien puestas Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los streamers que están suscritos a este canal De que les agradezco el mundo y les mando un saludo a nivel dios del anime supongo, no sé, algo por el estilo Tenemos que ver como hacemos cada vez para sacar ese tipo de cosas en este tipo de videos Pero en fin, vamos a iniciar Isekai o Jisan es una serie bastante extraña por no decir muy rara Que no me esperaba que saliera directamente a algún anime o algo por el estilo Pero, como siempre, lo inesperado es lo que más se suele ver de alguna u otra manera a través del mundo Así que bien, Isekai o Jisan es básicamente un anime Isekai que trata de un señor que básicamente tuvo 17 años perdidos literalmente en coma en el mundo real Pero que dentro de su coma, al parecer, su alma fue enviada a otro mundo En el cual vivió aventuras de, obviamente, de género fantasía Isekai bien duro, tú sabes Durante más de 17 años perdido allá Y sin embargo, aunque el mundo, digamos que el señor, se fue directamente a un mundo de fantasía No la pasó muy bien en él Al menos, eso es lo que dice él Cosa curiosa, la serie empieza directamente con el sobrino Básicamente que va directamente a verlo a su hospital El señor, obviamente, parece un poco loquito y así Pero parece entenderse muy bien con la enfermera Porque a pesar de que habla como un idioma totalmente extraño La enfermera sí que entiende todo lo que dice Eso está bastante curioso, ¿no? Pero bueno, en fin La cosa es que durante una charla medio medio ahí con el sobrino El sobrino básicamente creyó que él estaba totalmente loco Y que básicamente ahí había que internarlo O intentarlo guiar básicamente para que se uniera al mundo, a la sociedad actual Pero digamos que el señor demuestra tener bastante libertad en sus poderes Ya que aunque en un principio intentaba con el idioma natural de aquí al mundo Intentara ser sus podercitos y así Y se dio cuenta que esa madre no movía Pues digamos que luego lo intenta con su idioma natural o primogénito como tal de su propia vida El japonés Y ya con ese idioma sí que logra mover como tal la pequeña piecita que ella un jarrón o algo por así Yo no me acuerdo bien, yo creo que sí era un jarrón con agua La cosa es que lo logra mover y obviamente el sobrino queda en cuenta de que literalmente todo lo que le está diciendo su actual tío Era totalmente verdad Por lo cual lo medio explotas unos cuantos videos con los poderes de él y así se empiezan a ganar un poquito la vida Y sin embargo también descubre que el tío puede ayudarlo en otras tareas Aunque cabe destacar que lo que supuestamente el tío pensara de las cosas que estaba no teniendo en su vida anterior en el mundo de fantasía Probablemente solamente sean una pendejada y un idiotez de este mismo Ya que aunque él decía que había una waifu que realmente lo estaba lastimando Una chica que realmente lo estaba haciendo mierdita Realmente es todo prácticamente cosas de él mismo en su cabecita Ya que directamente la chica que lo estaba tratando y que medio mal Realmente solamente era una sundere bro Básicamente iba más o menos por ese sistema Y de hecho la chica no era tan sundere como para que él no notara que ella realmente estaba interesada de él en temas amorosos Pero bueno, básicamente es ese tipo de serie que vamos a tener con Isekai Ojiza Una serie que va básicamente de un señor que se quedó en coma por un rato Porque realmente estaba en un Isekai y vuelve Y realmente sí tenía sus poderes y sirvió esas aventuras Y ahora le intenta contar esas cosas a su sobrino Pero bueno, ahí está Yofukashi no Uta Es otra serie que tal vez me estoy viendo más o menos por allí Y que por lo visto la gente la está recomendando a diestra y siniestra Y aunque yo me metí a verla con unas ansias bastante grandes Y yo decía ¡Uh! ¡Está la nueva Marisabro! ¡Este es el nuevo Spy for Family! Realmente no ha sido tanto así No sé porque apenas es el primer capítulo y así Pero va como bastante decente Pues no te voy a decir que es mala Va con pie ahí medio lleno de mierdita Y tú sabes Va bastante floja la verdad Aunque la animación no es mala Está bastante decente La historia como tal que encuentra detrás No es una historia bastante atrapante Es una serie como con una metodología de vivir la vida Y ya está Cuya animación va bastante decente Va a lo justo, ¿sabes? No es como que va a aplicar A volverse una animación no bastante buena Pero ya te hablaré cuando veas sus tres capítulos bien hechos En fin La serie como tal va directamente de un chico Básicamente que tiene insomnio Después de que como que si una chica se le declarara Y él no supiera cómo responderle Cabe destacar que tiene 14 años de vida Y que realmente no sabe mucho sobre estos temas del amor Y tu esa madre Por lo cual él termina rechazando a la chica Y luego las amigas de esta chica Lo intentan acosar Por lo tanto el pie empieza a pensar Que las chicas realmente no es como que le agraden mucho Y no es que el men se atrapito Básicamente No, no Sino que básicamente en este sentido Ha empezado a tenerle un poquito de grima A las chicas por este tipo de cosas Pero al final el chico Si le veo como sangre hetero Y tu sabes ahí Como que si le quiere meter a la vampira Pero ya eso es otro tema La cosa es que luego de tener tu insomnio Y de esa madre Él me sale por la noche Sale a caminar por allí Y entre un movimiento y el otro Se termina encontrando con una vampireza Básicamente que le va a chupar la sangre Y que además Esta misma le explica que no lo va a convertir en vampiro Hasta que él cumpla con ciertas características Que ella le pida Básicamente Él tiene que intentar enamorarse de ella Para poder crear una descendencia A través de él Básicamente Ella no puede convertir en vampiro A alguien que no esté enamorado totalmente de ella Por lo cual El chico básicamente Va a intentar enamorarse de ella A través de lo que sigue en la serie Algo así va Aunque ella misma dice Que no va a hacer nada Para enamorar al chico Sin embargo No lo sé Rick Parece falso Literalmente La chica agarra al chico Así de la nada Y le muestra un mundo bastante mejor Lo acaricia básicamente Con sus Acalabeadas Tú sabes Tus colmillos Y todas sus madres En fin La chica por ahí también le muestra Un mundo nocturno Lo lleva a volar En fin No sé Rick Algo aquí no me cuadra La loca dice Que no va a hacer nada Para enamorar al chico Pero lo anda como medio enamorando No sé No sé tú Rick Pero me parece falso Su mensaje Aún así Eso no será que me dejó Bastante intrigado Más que nada Por el contexto De que el chico Se tiene que enamorar de ella Para que ya luego Lo convierta en vampiro Básicamente Así que hay que ver Más o menos Por dónde va a seguir Esta serie Y así Por lo tanto Me la estoy mirando Para ver qué tal Y qué otras cosas Voy encontrando en ella Por ahora No te puedes decir Me gusta Si no me gusta Realmente la veo Bastante decente El delicia El delicia que yo De los Jison Si me gustó No te lo voy a negar Si me encantó Y por eso Lo voy a seguir mirando Mamajaja no surego ga Motoko no data Este es un anime Un poco raro Hasta cierta manera Pero con un tema Que podría ocurrir bastante En el mundo Normal y natural De nosotros Básicamente la gente Subo por allí Diciendo en Twitter De que esta serie Va a ser Buenísima mi hermano Me prometían Que los poros Se me iban a quemar Apenas la viera Y esta es una metodología Que suelen decir Los que ven anime H Así que yo dije Oh y de loco Será que me voy a ver El anime De un héroe curandero Algo por el estilo Y no Realmente no iban mucho Por ese estilo Verán La serie Va básicamente De una expareja De secundaria Que básicamente No es como Que hayan terminado Muy bien Aparentemente Y que sus padres Básicamente Se emparentan Entre sí Y ahora Ellos quedaron Como hermanastros Así que ahora Su amorcito Si tenían alguna manera O alguna visión De intentar De volverse a unir Pues ahora está Un poco más difícil Porque ahora van a tener El mismo apellido Y frente a la sociedad japonesa Tú sabes que dos hermanos Se casen Es medio extraño Aunque sean hermanastros Y es todavía más extraño Todavía para el mundo Si dos hermanastros Se casan también Igualitos Es como Es más jodido Si me entiendes ¿No? Pero en fin Eso es anime Y en el anime Estamos acostumbrados A que incluso dos hermanos Vengan y ¡Uuuh! Tú sabes Menol En fin La cosa como tal Es que va a tratar De que ninguno Se pase sobre Como que dice La línea De los hermanastros El que pase primero La línea Del hermanastro Y cruzándola más adelante Tiene que literalmente Hacer algo Que el otro hermano En este caso Postizo Decida que haga Básicamente Quien se pase De su con Va a tener que cumplir Un reto De lo que haga el otro Por ahí más o menos Va el tema Y Bueno Básicamente Eso es lo que trata No te voy a contar El primer capítulo Porque sería un desperdicio Sinceramente Este primer capítulo Es necesario Para tener en cuenta Todo lo que te acabo de decir Ya que básicamente Lo que trata la serie Es todo eso Que te acabo de contar Básicamente Esa hipnosis Ese medio resumen De lo que va a tratar la serie Es de lo que ocurre El primer capítulo Básicamente Y el segundo Y el tercero Y el cuarto Lo que es Por ahí más o menos Por ahí va a seguir el tema Me la estoy viendo Nada más por el chisme Sinceramente Por eso me la estoy viendo No porque esta mierda Tenga buena animación No porque esta cosa Me tenga una buena historia No Me la estoy viendo Por el chisme Esto es igual La rena al girlfriend Quiero saber Quien es el que va a romper Primero la línea Aunque ya te digo yo Que a pesar de que En un principio Yo creía que la chica Iba a ser la primera Que rompiera la línea Parece todo lo contrario En el primer capítulo El chico demostró Ser el que posiblemente Termine rompiendo la primera Así que ya veremos Cómo va esto Kizono Vermelka Que Puchimayutu Es un nombre muy largo Luego te lo pondré así Tú sabes con su título La cosa cómoda En ese anime Es que básicamente Un Shota Que no tenía mucho que hacer Básicamente le cae un libro En la cabeza Uy Que casualidad E invoca a una waifu Con tremenda pechonalidad Y que anteriormente Era un demonio Pero que al prota Uy No le importa mucho Y también este demonio Uy Tampoco le importa demasiado Así que básicamente Se unen Y ya está Y además te cuento Que el prota Básicamente Iba a reprobar Si no podía invocar Un familiar Así que que invocara A una familiar Un poquito peligrosa Demoníaca Y toda A Ricolina Básicamente Le va a ayudar ahora A seguir avanzando En sus siguientes clases Cabe destacar Que en el primer capítulo También podemos ver Que su mejor amiga También está medio enamorada De él Por no decir lo que quiere Con él Básicamente Así que bueno Más y menos Por allí va el tema Un prota Shota Que invoca A un demonio Y realmente No sé de qué Vaya a tratar Este anime Porque es lo único Que he visto Literalmente Así que Imagino que No sé En algún momento Se volverá Súper rotísimo Debido a la Familiar Que se acaba De invocar Porque recordemos Que esta familiar Nos acaba de decir En el primer capítulo Que literalmente Es una Sucubo Ultramamadísima Poderosa Sayanesca Tú sabes Está a nivel Dios Mi hermano Así que bueno Habrá que esperar A ver Que más o menos No va a tratar Esta serie Esta serie Me la estoy viendo Sinceramente Por la personalidad De la Sucubo Y lo digo Bien claro Esa personalidad No es normal Y también Porque quiero ver Qué pasa Con esta combinación De Protasota Básicamente Un chiquitico Con una Una buena señorita Básicamente Por eso Me lo estoy viendo Hasta Más o menos Por ahí va el tema Fuera de eso También me estoy viendo Lo que es Obviamente Segunda temporada Como lo es La de Overlord Como ya se habrán Podido dar cuenta Que subí Una review Acerca de su primer capítulo Y obviamente También estoy viendo La segunda temporada De Renate Girlfriend Ya saben Por el chisme Claro que sí Pero Esa temporada Que estoy esperando También En esta temporada De anime Como lo son La de Danmachi Y probablemente Llegan otros animes Que ver Eso sí Como una de fútbol Que me llamó la atención Pero ya les estará hablando Pero ya les estará hablando En otro video Si esos me interesan Y también les iré diciendo Coño Las estoy viendo Me están gustando Y así Pero ese otro video Llegará como dentro De dos semanas Para darme un chance De por fin Verme tres capítulos De cada una de las series Y obviamente decirles Si se recomiendan O no se recomiendan Y así con las reviews Pero obviamente Habrá otro top Para decirles Que series Me están gustando Pero diferentes A estas que se mostraron En este video Si olvides Te gustó Lo bien regalamiento Por el simuloy Con el poder De los Tox de anime Para decir que me gustan No sé Desde la sucuba Voluotuosa Finos Pon eso ya abajo En fin No olvides Obviamente compartir el video Para aprender a más personas Mira que se me guiará muchísimo Comenta aquí abajo Que tipo de animes Te estás viendo Esta temporada Que ahora me recomiendas Ver Adote algunos De estos animes Que te dije En este video Cual de todos ellos Te estás viendo Cuales odiaste Literalmente No A la basura Mi bro Básicamente todo eso Ya abajo en los comentarios Que al rato nos leemos Y tenemos una conversación sana Un poquito peligrosa también Pero sana mi bro En fin Y no olvides obviamente De suscribirte a este canal Si no lo estás Y picarle al botón De la campanita Para que si YouTube te avise Cada vez que un video nuevo En este canal De tus waifus Bando preferidos Y otros como este Además de activar Todas las campanitas Tú sabes Con todas las notificaciones Así el pana de YouTube Dirá Uy Este sí que le interesa todo Además Al vialeto Uff Listo Por último No olvides seguirme En mis redes sociales Que está abajo en la descripción Que por ahí estoy avisando Antes y durante Después de publicar los videos Por último Recirte que pronto Estaré subiendo Dragon Ball Kakumei La review del primer capítulo Y el resumen del primer capítulo Estará disponible En mi canal de resúmenes Dicho todo esto Uy Ahora sí que sí Yo soy Enrix Y no me inscribes Veremos la próxima vez Que se abren el portal De internet Y llegan a mi canal Hasta otra Sayonara my friends ¡Suscríbete al canal!